El actor británico Henry Cavill regresará a la pantalla grande como Superman en una nueva cinta que ya estaría preparándose. A pesar de la revelación hecha hace unos días por Dwayne Johnson, quien había adelantado que Cavill regresaría a interpretar al icónico superhéroe de DC, ahora ha sido el propio actor quien hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales, pues compartió un breve video en el que, además de agradecer a sus fans por la paciencia, explicó que su intención era dar la sorpresa después del estreno de Black Adam, producción en la que realiza un cameo. Quería esperar a que acabara el fin de semana por respeto a quienes no hubieran visto Black Adam, pero ahora que ya tuvieron la oportunidad de verla, quiero que sea oficial, voy a volver como Superman, explicó el también protagonista de The Witcher. Aunque no dio más detalles sobre su futuro en el universo cinematográfico de DC, sí aseguró que lo que se pudo ver en el cine es solo una pequeña muestra de todo lo que está por venir. Cabe recordar que la última aparición que hizo Henry como Clark Kent fue en 2017 y desde entonces los fans pedían su regreso, sin embargo, el estudio tenía otros planes, incluso se llegó a decir que había sido declarado persona no grata para Warner, luego de que se negara a aparecer en Shazam.